Realmente es un sector muy masculinizado, históricamente lo ha sido, y esto obviamente implica, por supuesto, una desigualdad que le quita oportunidades a las mujeres. Esa desigualdad no tiene ningún fundamento en cuestiones de ningún tipo, porque desde el punto de vista del nivel educativo, las mujeres hoy tienen más nivel educativo en promedio que los varones, así que no hay ninguna razón en ese sentido objetiva para que exista esa desigualdad. Esperamos justamente a que esto implique barrer con algunos tipos de obstáculos culturales, sociales, y que la mujer pueda tener las mismas oportunidades que los varones, que se reduzcan y se eliminen las brechas salariales por motivo de género, y que haya más oportunidades para las mujeres en el mundo productivo, donde hoy solamente menos del 10% de las empresas en Argentina están conducidas por mujeres. Los primeros sectores que se reactivan después del momento más duro de la pandemia, de la primera ola, fueron el sector industrial y la construcción. Dos actividades que históricamente han estado muy masculinizadas. Lo que nos encontramos a principios de año es que la economía se estaba recuperando, sin embargo, el desempleo de los varones había bajado y las mujeres se había subido. Bueno, esto se está revirtiendo ahora ya con una mayor incorporación de todos los sectores productivos a la reactivación. La desigualdad atraviesa principalmente a las mujeres. No nos podemos permitir como Ministerio seguir sin darle visibilidad a esa problemática. Por eso, desde el gabinete venimos implementando esta política productiva transversal en todas las secretarías, en el área PYME, en el área de industria, en el área de comercio, en el área de minería, y también trabajando muy fuerte con los equipos técnicos para que incorporen la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de los programas de este ministerio, con el objetivo de reducir esas brechas de desigualdad que impactan fundamentalmente en las mujeres y en las diversidades. Y, por supuesto, como Norte, alcanzar un desarrollo productivo más justo, con equidad de género y con justicia social.